Antes platicábamos hasta que amanecí. ¿Es un reclamo? No. Es nostalgia. No. Va a haber una erupción y nos vamos a morir todos por tu culpa. Mentirosa. Quemados. ¿Qué? No. Dime. Nada. Como que a veces extraño ese tu aventurero de antes. ¿Es cierto que ves tratar un volcán y todos nos vamos a morir? No. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué? Andy.